Según el Instituto Meteorológico Nacional, en su reporte de las temperaturas mínimas registradas este 14 de diciembre de 2020, el Cerro de la Muerte es donde se reporta la menor. Hoy está en 3.8 grados este macizo. Y es que durante los últimos días, el domingo llegó a 4.0, el sábado 4.6 grados y el viernes 4 grados. Temperaturas muy bajas. Así que quienes tienen que utilizar la Interamericana Sur en ascenso al Cerro de la Muerte, es mejor que vayan bastante abrigados porque se reportan y se continúan registrando temperaturas bastante bajas.